Con el propósito de impulsar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en el estado de Oaxaca, la Auditoría Superior del Estado organizó el tercer concurso de dibujo infantil, rendir cuentas también es tarea de niños. El certamen tenía como objetivo fomentar las expresiones creativas de la niñez oaxaqueña y contribuir a la formación de la cultura y la transparencia desde una corta edad, promoviendo así el respeto por los valores. Durante la convocatoria se recibieron un total de 240 dibujos de niños de las ocho regiones del estado, sin embargo solo 50 consiguieron pasar a la fase final, los cuales se exponen en las instalaciones del Congreso del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.